Hola, esto es Somos lo que somos, el programa que conduce el invitado. Soy Gerardo Taracena y estamos en el Centro Universitario de Teatro, donde vamos a platicar acerca de mi carrera. Acompáñanos. Somos lo que somos. Somos lo que somos, el programa que conduce el invitado. Somos lo que hacemos, el programa que conduce el invitado. Somos lo que somos, el programa que conduce el invitado. Pues aquí en el Centro Universitario de Teatro, es donde mi carrera se comienza a definir como tal. Pero antes de llegar aquí a la UNAM, a este centro, ocurrieron cosas que fueron las que me trajeron finalmente a esta escuela, que me hicieron que yo tomara la decisión de venir a estudiar aquí. La primera de ellas fue una anécdota que me ocurrió mientras yo estaba en la preparatoria. Y tenía un amigo que me dijo que yo debería estudiar teatro. Eso pasa de noche si no es porque este amigo se decía medium, ¿no? Entonces, primero yo lo conocí como un medium y que él decía que tenía poderes y no sé qué. Y un día él me dijo, tú debes de estudiar teatro. ¿Qué pasó? Nos sacaron los guachos. Finalmente decidí ya tomar personajes y me integré. Mi primera obra también fue aquí en la UNAM, en el Teatro Juan Ruiz de Alarcón. Y finalmente tuve la cita con Mel Gibson para el casting. Y creo que nos habíamos visto en un hotel ahí por Mariano Escobedo, un hotel muy grande. Y ahí fue la cita y estaban llegando todos los actores y los veía a uno por uno, se entrevistaba con ellos y tal y tal. Entonces, ya le habían dicho muchas cosas, agraciadamente la gente de casting, la gente de cine, ya le había dicho cosas muy buenas de mí. Y en realidad lo que tuvimos fue un encuentro así de, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué estás haciendo? Y de repente me veía como bicho raro y llamó a su coescritor y le dice, hey Farhat, come here, look at this guy. Entonces, lo llama y se me quedan viendo los dos y yo veía, bueno, ¿qué traje ahora? ¿Qué no me puse o qué? Estoy de plano muy feo, ¿qué pasa? Y los dos, wow, wow, amazing, ¿no? Ahí está tal. Al final, yo dije, bueno, algo tengo que sacar de aquí de esta entrevista, ¿no? A lo mejor me quedo o no me quedo, pero yo tengo que sacar algo, ¿no? Yo no sé, le digo, yo le voy a sacar algo de aquí. ¿Pero qué? No sé, pero algo le voy a sacar de aquí, ¿no? Entonces, antes de irme, se me ocurrió y le dije, oye Mel, hey Mel, ¿no? Sí, sí, ¿no? Le digo, can you give me a kiss for my wife? Y se quedó así como, what? Can you give me a kiss for my wife? Y se quedó así como, yeah, why not? What kind of kiss? Me dice, ¿no? Like this, or like, no, 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 just a simple kiss. Y ahí como que se rompió el turrón, finalmente como que se rompió la seriedad y todo. Y Mel, atrevido y todo, pues me dio mi besote para que yo se lo llevara a una mujer. Y ahí como que se rompió la seriedad y todo.